¿Qué es el orgullo? Y se dijo que la mejor escuela de oratoria está aquí, en Nuevo Laredo. Esta vez nos tocó traernos dos medallas de oro con un joven, Luis Orlando Castillo Abdala, de nivel secundaria, y Andrea Britt Escobedo Lásqueri, por nivel media superior. Y eso nos, en verdad, nos hace sentir muy a gusto, pero a la vez redoblar esfuerzos, porque tenemos metas, y la meta es tener próximamente a un campeón nacional de oratorio. Entonces, son de diferentes instituciones, sean públicas, privadas, son escuelas que confían en nosotros, padres de familia que nos han depositado la confianza, y bueno, aquí estamos dando un poco de los resultados que ellos, niños que participaron en el certamen más importante que organiza el Estado, que es Sentimiento Juarista.